Hemos venido a acompañar a este pueblo mariano, a esta ciudad de Burrullacu, a esta Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Burrullacu, y acompañar al Intendente, hoy Corjito Leal, al legislador Jorge Leal, pero fundamentalmente a este pueblo, este pueblo que es cuando más necesita la compañía de los funcionarios. Y hoy hemos caminado conjuntamente con este pueblo de la ciudad de Burrullacu para rendirle un homenaje, para acompañar a la Virgen del Rosario, pero fundamentalmente para ponernos bajo su manto y pedirle bendición para todos los argentinos, para todos los chucumanos. Hoy los momentos no son fáciles, estamos viviendo momentos complejos, y bueno, los que tenemos fe, acá estamos, con todo el pueblo. Compartiendo con tanto afecto, con tanto cariño, muy contentos y disfrutando este momento. Porque hoy más que nunca tenemos que tener viva esa fe, así que la verdad que hoy es un gusto con el doctor Juan Manzur, quien habla conjuntamente con el Gabinete del Poder Ejecutivo, las autoridades locales, acompañar a la Virgen del Rosario, pero acompañar a todo este pueblo mariano de la ciudad de Burrullacu.